Estoy en una de las postas de salud que tiene el gobierno de la ciudad, más precisamente la subsecretaría de tercera edad, donde, mirá la cantidad de gente que viene a controlarse, donde en estas postas, como les decía, te podés controlar la presión, la glucosa, prevenir los golpes de calor. Así que es importante, funciona en casi todas las plazas de la ciudad de Buenos Aires y va mutando, ¿no es cierto?, de un lado al otro. Estamos con el subsecretario de la tercera edad, el señor Claudio Romero. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Contame cómo funcionan estas postas, cuál es el objetivo, cuáles son las experiencias que tuviste. Bueno, buen día, felicidades para todos. La verdad que el objetivo es prevenir, en este caso, sobre el golpe de calor y hacer la medición de glucosa y de presión, ir controlando, depende del tiempo del año, y enseñarle también algunas cuestiones vinculadas a la alimentación a los adultos mayores. Decime, ¿en qué horario funcionan, Claudio? Funcionamos en dos turnos, en espacios públicos, en las plazas, en la mañana desde las 8.30 hasta las 12.30, después de las 14.30, a las 17.30 horas. O sea, casi todo el día están haciendo este control. Hay que aclarar que es totalmente gratuito, considerando que, por ejemplo, la toma de presión en cualquier farmacia, 10 pesos te cobran. La toma de la glucosa, por lo menos 20 pesos en cualquier farmacia. Acá lo pueden hacer gratuitamente, ¿no es cierto? Es así, hoy estamos aquí en el Parque Rivadavia y vamos cambiando en distintas plazas de la ciudad. Y bueno, la verdad que la experiencia es muy buena y tenemos alrededor de 400 o 500 adultos mayores por día que pasan por este tipo de lugar.